Ayer la fiesta, fue una buena fiesta, hasta las 5 de la mañana, un dineral, es que no tengo que ir de fiesta yo, cuando viajo no fiesta, es una de mis normas y yo nunca la cumplo. Yo fuiste a la selva, en Ecuador, en la parte de Ecuador, en la parte de Ecuador, en la parte de la ciudad de Río, que es de aquí arriba, todo a pesar de todo. Pante Azucar se llama ese equipo de ahí, intentaré subir a enseñarlo también. 72 playas, alegría, viva la vida, sonrisas, música. Bueno, este es un buen punto. A ver, 23,8 millones de personas. Estaba ahí impresionante, grandísima vez aquí. Bueno, construido en 1931, primero fue pensado con antena de radio, de hecho la primera comunicación entre Sudamérica y Europa se dio desde aquí. Voy a enseñaros lo que es la camilla, donde anteriormente, en el pasado, se encontraba la estación de radio. En la espalda, en la base y en la espalda del cristo. 38 metros de alto con la base. Hay 28 metros, los brazos de mano a mano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Se respira en el aire la alegría Y encima empiezan los carnavales que es creo que la fiesta más importante del mundo entero Empieza en unos diez días Con lo cual la gente está preparándose Este sector también es conocido por un sector artístico Claro, bohemio artístico Esto me ha dejado pagmado Esto es la catedral metropolitana de San Sebastián Aquí en Río es una catedral cristiana La religión principal en Brasil es el cristianismo Aunque hay muchísimo evangelista y algo de vudú Vudú es traído de África Recordad que más de tres o cuatro millones de esclavos africanos vinieron Entonces está influenciado en la cultura en la raza en todo Y vamos a verla por dentro ¡Qué curiosidad! Oye La arquitectura así circular, ¿eh? Con una pirámide Los colores de Brasil en esta de ahí ¡Wow! Impresiona, ¿eh? En el centro de la ciudad Veis que estos no son precisamente espabelas La noche la fiesta estaba aquí porque estaba a la hora del acueducto Lo único que me acuerdo es eso Estas escaleras que veis tan coloridas ¡Joder! Hay tanta gente que no se ve ni Son famosísimas Famosísimas por eso hay tanta gente Venga, vamos a verlas Voy a echar a toda la gente para que podáis verlas Son bonitas, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! Lo que ahora se unere es este este efector, me subo hasta arriba, y de ahí me subo hasta ahí arriba, un pan de azúcar. Buah, una subidita esta, ¿eh? Menuda vista. Ahí tenemos las playas, ya lo sé, están bien, pero... Y ahí tenéis, esto es un buen punto, yo creo. Mira que llevo intentando hacer esto desde que llegué a esta ciudad, ¿eh? Para que veáis el Cristo donde está, es una de las maravillas del mundo. Cómo se ve en las finales de aquí, y ya no me quiero imaginar cómo se va a ver desde ahí. Pan y azúcar. Es el teleférico este, que usa el bosque. Sube a la roca, súper vertical y súper alta. Se llama Pan y azúcar. En la cual podéis ver el río de Janeiro, desde la altura del sol y todo. Desde aquí tenemos la suerte, porque hace un día soleado precioso, de poder ver el Cristo Redentor, de poder ver el puerto, de poder ver todo el bosque y todas las montañas que están en la ciudad. De poder ver la famosa playa, la más famosa playa, la playa más famosa del mundo. Copacabana, ahí detrás estaría Ipanema. Y encima tenemos aquí pajaritos volando, que son como una especie de águilas. Águilas que sobrevuelan el pico de pan de azúcar, entonces se ven por aquí muchísimas, muchísimas, muchísimas. Se verán muy bien porque me da el sol en todos los ojos. En el centro de lo que es la ciudad, porque menudo pedazo de sitio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El año pasado prácticamente empezaba el viaje viendo el atardecer en Ciudad del Cabo. Y este prácticamente lo acabó viendo el atardecer en Río. El sol ahí y el Cristo ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Así es como se ve Copacabana de noche.